Ahora entra a la presidencia el licenciado Luis Fernando, es una persona que ha estado, que participa en el club, está dejando la mesa directiva a la señora Vicky, que hizo un excelente trabajo. Cada año ellos hacen su terna, sus votaciones y pues ellos eligen quienes estarán a cargo del club. Aparte ayer les pudimos dar una buena noticia, se firmó un convenio con DIF Sonora en el cual DIF Estatal va a donar, está donando a diferentes municipios, es un equipo especial para que las personas de la tercera edad hagan ejercicio, entonces espero que ya en muy breve podamos tener ese equipo, pensamos instalarlo en el parque de aquí del DIF, precisamente ellos sesionan aquí en las instalaciones, entonces para que tengan acceso al parque y lo puedan utilizar. El Club Edad de Oro está conformado por más de 100 adultos mayores, es un promedio de 80 personas las que siempre se reúnen, bastante importante el grupo, importante y aprovecho para hacer la invitación al público en general, cualquier persona que tenga 60 años cumplidos, que ya tenga su credencial de INAPAM puede acudir a solicitar información.